Quiero agradecerles a todos ustedes por estar de vuelta esta noche. Estamos viviendo en momentos bastante serios. Y muy pronto una decisión va a tener que hacerse con gran fuerza. Porque la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y quiero decirles a ustedes que el pueblo de Dios está en todo el mundo. En diferentes iglesias, denominaciones e incluso religiones. Y Dios va a juzgar a la gente de acuerdo al conocimiento que ellos tengan. Ahora, si nosotros tenemos el conocimiento sobre la salvación, ¿cuánto más fácil es poder hallar el camino? Y así que tenemos que entender los asuntos de nuestros tiempos. Y es un hecho muy triste que hay ciertas profecías que están prácticamente cumplidas en este tiempo. Ayer estuvimos hablando sobre la reforma protestante. Y estuvimos viendo las diferencias entre Roma y cómo lo ve la Biblia. Pero la Biblia tiene una profecía asombrosa. que dice que los hijos van a regresar a la madre. Pero desafortunadamente la Biblia llama a esa madre la madre de las rameras. Hablando de prostitución espiritual. Así que la Biblia predica que aquellos que se separaron de la apostasía y la Biblia predice que aquellos quienes están separados de la apostasía algún día van a regresar a ella y ellos mismos van a serse también prostitutos como consecuencia. y tristemente pienso que ese tiempo ha llegado. El tema de hoy se titula De conflicto a comunión. Ahora, en el 2013 el Papa Francisco llamó para la unificación de todas las religiones. En el 2013 el Papa Francisco llamó para la unificación de todas las religiones. Y, o algunos meses después, entre el 17 y el 18 de septiembre del 2014 se hizo una reunión de la paz de la Alianza Mundial de las Religiones. y más de 2.000 personas firmaron ese documento de acuerdo. Este documento se llamaba el documento de unidad religiosa. En donde las religiones del mundo dijeron somos uno. adoramos el mismo Dios. El Dios que encontramos en el viento y en la lluvia y en la naturaleza. Eso es un Dios panteísta. No sirvo ese Dios. La Biblia habla de un Dios personal que vino a esta tierra para ser uno con la humanidad. a esta tierra para ser uno con la humanidad. Y todos dicen nosotros servimos el mismo Dios. Pero la Biblia dice en 1 Juan 2, 23 todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confesa al Hijo también el que confesa al Hijo tiene también al Hijo. ¿Pueden caminar dos juntos a menos que no estén de acuerdo? ¿Pueden dos decir que adoran al mismo Dios cuando uno de este Dios tiene un Hijo llamado Jesucristo y otro Dios no tiene Hijo? Entonces debe ser un Dios diferente. ¿Puede haber más de una manera o camino de salvación? Cuando la Biblia dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo bajo el cual los hombres puedan ser salvos si no es el nombre de Jesús. Entonces esto debe ser un Dios genérico al cual todos se están uniendo. Pero el Papa Francisco fue más allá todavía. Él dijo que la religión no debería ser confinada a la conciencia personal. y con esto él se está haciendo una autoridad más grande que Dios. Porque la Biblia dice decidid vosotros a quién serviréis como Dios. La Biblia nos da la lección de seguir o no seguir. pero tal como ocurrió en la Edad Media el papado dice no ellos van a decidir por ti qué vas a creer. Pero incluso esto va más allá. el Papa Francisco condenó fuertemente el fundamentalismo. Ahora si tú entiendes como fundamentalismo cuando se usa la violencia por personas para poder propagar su religión entonces yo también estaría de acuerdo. Pero esa no es la definición de fundamentalismo. En fact, el Papa Francisco dijo que un grupo fundamentalista incluso si no mata a nadie es violento. Que él dice que un grupo fundamentalista aún si no asesina si no mata a nadie es violento. dice la estructura mental del fundamentalismo es violencia en el nombre de Dios. Ahora yo quiero saber qué es fundamentalismo. Ahora algo todavía más interesante es que el Papa Francisco declara que el fundamentalismo cristiano es una enfermedad. Yo quiero saber qué es fundamentalismo porque capaz sufro de la enfermedad. y aquí tenemos un diccionario para tener una definición donde dice acá si tú crees en la infalibilidad de la Biblia en los asuntos de fe y moralidad y no solamente eso pero que también crees que es un registro literal histórico y si tú crees en doctrinas como estas el nacimiento virginal la resurrección física la expiación por la muerte de Cristo y si usted cree en la segunda venida entonces usted es un fundamentalista yo soy un fundamentalista y estoy orgulloso de serlo de acuerdo a esta definición ahora que dice el papado que debe pasar con aquellas personas que cree la Biblia en su en completamente a ver aquí tenemos al coronel T.H. James y está hablando en el centro de asymétrica en Georgetown y él está hablando aquí en el centro para la guerra simétrica en la universidad de Georgetown Estados Unidos quiero que ustedes entiendan que esta universidad la universidad de Georgetown es la universidad jesuita de Estados Unidos y esta es la universidad que entrena a presidentes por ejemplo el presidente Bill Clinton es salido de Georgetown University y muchos de los hijos de los presidentes son entrenados en esta universidad y este coronel dijo lo siguiente un grupo fundamentalista bien sea islámico bien sea cristiano o bien sea que pertenezcan a la marina o a la milicia son la gente más peligrosa de todas personas verdaderos creyentes y entonces de acuerdo a ellos no hay otra forma sino la forma que ellos tengan entonces hay solamente una cosa que tú tienes que hacer por ellos tú tienes que eliminarlos entonces por el crimen de creer la Biblia de acuerdo a este señor usted debe eliminarlos y esto es exactamente lo que dijo Roma en la Edad Media ahora Roma perdió a sus hijos en la reforma pero ella los quiere a esos niños de vuelta entonces el Papa llama a unidad entre evangélicos y católicos y él dice división es la obra del diablo pero Jesús dice yo no he venido para traer paz he venido para traer división y cuando él estaba predicando cuando él estaba predicando el pueblo fue dividido y ellos veían a los fariseos y veían a Jesús y el mensaje no era el mismo no como como unirte en error entonces como tú puedes unirte en error y entonces el Papa estaba el Papa estaba pidiendo a los loteranos y a los evangélicos en ese lugar de poner de lado la doctrina para conseguir unidad y aquí y aquí tenemos una de las noticias de Ciudad del Vaticano el Papa le dice a los luteranos dejemos de un lado la doctrina ayudemos a aquellos que lo necesitan pero esto es lo que dice la Biblia 1 Timoteo 4.16 ten cuidado de tú mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Romanos 16 verso 17 Romanos 16 17 mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Titus 2 verso 1 habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina 1 Timoteo 4.13 1 Timoteo 4.13 entre tanto que voy ocúpate de la doctura la exhortación y la enseñanza de la doctrina 2 John 1.9 dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios entonces escoge a quien quieres escoger a quien quieres obedecer a Jesucristo y a la Biblia que dice está pendiente de la doctrina escucha la doctrina o del lado del Papa que dice pon de lado a la doctrina no puedes tener ambas tiene que escoger una católicos y luteranos firman declaración conjunta aceptando un camino común y este es uno de los días más tristes en la batalla de la verdad bíblica y la tradición y anoche estuvimos viendo cómo ellos firmaron una declaración conjunta sobre justificación pero esta no es la única doctrina en la cual Roma difiere de la Biblia así que comenzando con la iglesia anglicana la iglesia anglicana fue la primera en regresar a Roma y eso también ocurrió en el movimiento de Oxford donde el reverendo Newman empezó a predicar una predica más católica y él era un predicador protestante y luego él se hizo un cardenal católico romano y el Papa Benedicto XVI le dio las gracias y lo declaró santo y ellos fueron a Inglaterra y sacaron los huesos y enviaron pedacitos de esos huesos a diferentes iglesias para que los pudieran venerar esto es tal contienda pública al protestantismo en el libro Queen of All o Reina de Todos de acuerdo a las apariciones marianas este libro dice que la reina proclama que habrá un tiempo cuando todo el cristianismo esté reunificado bajo la iglesia romana y el Papa Pio IX hizo una predicción sobre este punto él también dijo que María va a reunificar en Roma a toda la iglesia cristiana y esta reunificación iba a ser celebrada el año pasado 2017 el 31 de octubre y el Papa dijo que el movimiento carismático iba a tener un rol importante en esta reunificación ¿por qué? porque porque experiencia y no la doctrina es la base del movimiento carismático así que vemos el Papa uniéndose a la celebración pentecostal y él dice que es una celebración de unidad en diversidad el mismo año 2017 fue también un año conmemorativo de la Virgen de Fátima lo que es también una celebración de la reunificación de las iglesias y más de 500 mil personas estuvieron allí presentes para poder celebrar esta así llamada verdad y allí lo vemos al Papa rezando sobre la tumba de dos de estos niños que ellos fueron los que supuestamente habían visto estas apariciones así que el año pasado el 31 de octubre del 2017 los católicos y los protestantes estaban celebrando una reforma unificada en el 2008 el profesor jesuita Edward Kinman predijo que esto ocurriría en el 2017 y él tiene cosas bastante extrañas que decir aquí en primer lugar él dice no hay casi ninguna razón para permanecer como un protestante él dice esto es como un grupo de acción que olvidó disolverse a sí mismo y él afirmó además que él dudaba que la reforma continuaría después del 2017 y que ellos deberían regresar a la iglesia madre y luego ellos traen ahora un documento conjunto que se llamó de conflicto a comunión y él dice el problema la lucha de la reforma eso pertenece a las páginas oscuras de la historia de la iglesia ¿por qué? ellos dicen debemos confesar que hemos dañado a la iglesia al separarnos y aquí tenemos el documento firmado por católicos y luteranos y este es un documento oficial y nosotros estamos invitados a estudiar este documento de acuerdo al documento debemos confesar abiertamente que hemos sido culpables delante de Cristo por dañar la unidad de la iglesia me intriga qué es esto que va a causar la unidad entre estos protestantes esto también este documento marca el 50 aniversario del diálogo entre la iglesia católica y la iglesia luterana ahora es algo interesante acá que ellos dicen ellos dicen en este documento que los pentecostales los carismáticos juegan un rol importante en este movimiento y ahora quiero leerles una cita que va sencillamente a dejarlos perplejos yo quiero decirles que los jesuitas la orden jesuita fue creada expresamente para acabar con el protestantismo y yo creo que solamente un jesuita pudiera escribir de esta forma y esto es una opinión personal y lee así lo que pasó en el pasado no puede ser cambiado pero lo que se recuerda del pasado y cómo se recuerda puede pero lo que se recuerda del pasado y cómo es recordado puede cambiarse luego la persona también escribe mientras que el pasado por sí mismo es inalterable la presencia del pasado en el presente es alterable será que ustedes han escuchado esta cosa sin sentido antes en su vida vamos a olvidar de la historia y todo eso y vamos a ir bien juntos vamos a olvidarnos entonces que más de 150 millones de personas fueron asesinadas por esta división entonces ellos dicen bueno cómo es posible que ahora podamos unirnos bueno ellos dicen capaz Lutero no entendió el catolicismo ahora Lutero era uno de los profesores y mentes más brillantes en la enseñanza del catolicismo y qué pasó no lo entendió ahora yo quiero recordarles a todos ustedes que Martín Lutero había sido un sacerdote católico antes de ser un protestante entonces obviamente él había creído en la doctrina católica hasta que él fue confrontado con la Biblia hasta que él fue confrontado con la Biblia y vio después cómo la Biblia estaba enseñando completamente opuesto a lo que el catolicismo enseñaba y aquello que él estaba luchando por mucho tiempo entender se hizo claro pero antes de que él se hicieron protestantes él había creído en la doctrina católica ahora los católicos romanos creen que cuando usted está en la misa que ese acto de decir la misa es exactamente lo que ocurrió en la cruz en otras palabras ellos creen que es exactamente igual al sacrificio que hizo Cristo en la cruz pero Martín Lutero en el principio creía que este pedo de pan literalmente se convirtió el cuerpo de Cristo ahora Martín Lutero en un principio creía que este pan esta hostia era literalmente el cuerpo de Cristo y aquí citan a Martín Lutero cuando era un católico y este documento cita a Martín Lutero cuando Lutero era un católico donde ellos dicen que creyó que esto era el cuerpo de Cristo donde ellos dicen Lutero realmente creyó que la hostia era el cuerpo de Cristo y esto es deshonesto porque Lutero cambió su posición y ahora en el mismo documento ellos dicen que luteranos y católicos están de acuerdo que en el sacramento esta hostia o este pan es la presencia real el cuerpo y la sangre de Cristo ¿cierto? bueno los luteranos también tenían un documento ahora los luteranos evangélicos también hablan de doctrina en los cuales ellos votaron mayoritariamente que aprueban el consenso de unidad con los católicos romanos y esta declaración se llama declaración en camino y esta declaración fue aprobada con 931 votos a favor y 9 en contra a mí esto me sorprende de que ellas pudieran haber hecho algo semejante y de la misma forma se sorprende Mike Gendron quien había sido un católico antigamente pero que ahora está al frente de un ministerio y vamos a hacer una cita de Mike Gendron él dice al buscar unidad con la religión católica ellos están apartándose de la fe bíblica de los reformadores ellos necesitan saber que nunca puede haber unidad bíblica entre los católicos romanos y denominaciones que creen en el evangelio de Dios y luego él dice algo más la Biblia enseña justificación por la fe el catolicismo condena con anatema la Biblia enseña que somos purificados de pecado por la sangre de Jesús pero catolicismo enseña que la purificación es por el fuego del purgatorio la Biblia enseña que hay un mediador que es Cristo y los católicos dicen que no que hay muchos mediadores pero aquí es lo que el obispo Elizabeth Eaton de los protestantes los evangelios tenían que decir ahora aquí vemos en la foto a la obispo Elizabeth Eaton y aquí está lo que ella dice al respecto no hemos llegado a la unidad total pero estamos en camino yo quiero que ustedes vean algunos puntos de este documento y luego voy a hacer un llamado a mis hermanos evangélicos que están afuera si usted cree lo que está escrito en este documento entonces usted ha dejado la verdad de la Biblia afuera y usted entonces ha regresado a la Iglesia Madre vamos a ver algunos puntos interesantes de este documento la autoridad del ministerio católicos y luteranos están de acuerdo que es la Iglesia la que está llamada a ejercer autoridad sobre la comunidad de la Iglesia entonces ahora los protestantes están hablando como Roma ellos le van a decir qué es lo que usted debe creer y qué es lo que usted debe hacer y nosotros escuchamos en la presentación anterior que desde ahora ya los políticos quieren darle más poder a la Iglesia otro punto es el acuerdo sobre la Eucaristía católicos y luteranos acuerdan que Jesús que Jesús mismo está presente verdaderamente sustancialmente como una persona en su entidad en este pequeño pan y luego dice que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo el santificador el que santifica para hacer esto más fácil la Iglesia es la que te salva no Jesús la Iglesia te hace santo y ellos creen en apostolicidad ¿qué significa esto? eso significa que el poder que supuestamente fue dado a Peter ha sido llevado hasta el presente Pablo eso significa que el poder que supuestamente fue investido en Pedro se traspasa por sucesión hasta nuestros días y eso fue lo que hablamos en la presentación anterior y ahora vemos que los protestantes dicen que están de acuerdo con eso ¿será que Martín Lutero estuvo de acuerdo con eso? no aquí tenemos un artículo de Cristianity Today donde se dice que para Lutero la Iglesia no era la institución definida por sucesión apostólica de hecho Lutero dijo la Iglesia es la comunidad de los que tienen fe en Jesucristo ahora ¿quién cambió acá? ¿Roma o los protestantes? ¿quién cambió? los protestantes los protestantes han tomado el principio que Jesús es la autoridad y aceptaron la autoridad de un impostor y ahora le dan autoridad a un impostor y miren lo que encontramos acá en este documento firmado por los luteranos para ser justos esto quiere decir que es la Iglesia oficial la que firmó esto porque hay miles dentro de esta Iglesia Luterana que no creen esto y yo les estoy hablando a esas personas mira a esta mentira que Lutero creyó en lo siguiente que en la Iglesia Católica Romana allí había las Escrituras verdaderas el verdadero bautismo el verdadero sacramento del altar esto es la misa el verdadero perdón de pecado el verdadero oficio para proclamar el Evangelio y el verdadero catequismo esto fue lo que él creyó cuando era católico pero esto no fue lo que él creyó cuando él se volvió un protestante yo les voy a decir lo que Martín Lutero creyó cuando él se hizo un protestante él llamó a la Iglesia Romana el reino de Babilonia y el anticristo mismo él llamó él llamó al papado el hombre de pecado y el hijo de perdición y lo llamó como aquel que se dice en tesalonicenses que está sentado en el trono de Dios pretendiendo ser Dios y eso es lo que todos los protestantes creen aquí tenemos un texto de Babilonia sobre la historia de la reforma protestante del siglo XVI donde dice que Lutero comprobó por las revelaciones de Daniel y John y las escrituras de Paul y Peter y Jude que la papación era el anticristo y esto causó la separación ¿cómo es posible que puedan mentir en este documento? los reformadores pusieron en piedra ellos colocaron la interpretación de Daniel 7 en piedra para que así la posteridad no pudiera olvidarlo ahora vamos a continuar con este documento de conflicto a comunión mire aquí ellos dicen que los luteranos están ahora de acuerdo que esta hostia se convierte en el cuerpo literal de Cristo esto significa que yo puedo adorar venerar 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 esa hostia ahora ¿por cuánto yo puedo adorarla? ¿por cuánto tiempo este pan es Dios? entonces hay un debate ¿cuánto tiempo va a ser Dios? dice claro porque Dios está ahí dicen ellos y nosotros lo podemos adorar ellos dicen que es un sacrificio y que Cristo está presente de allí como el Señor crucificado que murió por ti ahora yo quiero decirles a ustedes qué fue lo que enseñó Martín Lutero y eso se lo puede encontrar en este libro muy famoso de Martín Lutero en inglés se llama Table Talk o Conversaciones de Mesa donde Martín Lutero estableció claramente que ese pan esa hostia no se hace el cuerpo de Cristo y que no es un sacrificio y luego él continúa y dice lo que significa la disputa y riña sobre la idolatría abominable de elevar el sacramento en alto para mostrarlo al pueblo en otras palabras en las enseñanzas posteriores de Martín Lutero condenó el condenó la doctrina católica de la transubstanciación por la cual ellos dicen que esa hostia se hace el cuerpo literal de Cristo y aquí y aquí ustedes pueden ver un altar católico y ven las escaleras que hay que subir y este que vemos aquí en particular está hecho de piedra de mármol y la Biblia condena estos altares porque esos altares tenían que hacerse de una piedra que no fuera martillado porque tú no puedes marcar el carácter de Cristo esto es perfecto el carácter de Cristo la Biblia por ejemplo condena cualquier altar así como lo ven ustedes en la foto ya que es hecho de piedra y esta elevación de la hostia es lo que Martín Lutero llamó como una idolatría abominable ahora vamos a tomar un poquito una vista a la doctrina católica con respecto a la misa y esta es una fuente católica ellos dicen la misa es un sacrificio verdadero y continuo ofrecido a Dios y Cristo cuando él dijo las palabras haced esto en memoria de mí él entonces hizo a los apóstoles los hizo sacerdotes para que entonces ellos ofrecieran su cuerpo y su sangre esto es el sacrificio real dicen ellos John Rogers ¿ustedes conocen o han escuchado sobre John Rogers o Juan Rogers este fue el hombre que terminó la traducción de la Biblia una vez que habían asesinado a Tindale a Guillermo Tindale el que había comenzado la traducción y por su fe y por su fe en la Biblia lo amarraron a una estaca y ellos dijeron ¿ves a tu esposa y a tus nueve hijos? si tú dices que esta hostia es el verdadero cuerpo de Cristo te vamos a soltar y ahí estaban su mujer y sus nueve hijos pero si tú dices que esto es solamente un símbolo o un recordatorio entonces vas a morir él escogió morir increíble la Biblia dice en Hebreos 10.12 que Jesús ofreció un sacrificio para los pecados para siempre que Jesús ofreció un sacrificio una vez y para siempre así que esos protestantes que firmaron la declaración se hicieron católicos pero esto empeora en este documento ellos dicen que la iglesia aquí en la tierra no celebrará el host por sí mismo de que la iglesia que está aquí en la tierra no celebra esta host para ellos o por sí mismos ellos dicen que los muertos celebran también con ellos perdón entonces ahora cuando celebro la maestra todos los muertos que están en el cielo están alrededor de mí celebrándolo conmigo entonces significa ahora que cuando yo estoy en la misa celebrando eso ahora todos los muertos están alrededor mío celebrando también y ellos están enseñando esta doctrina y esta es una doctrina conjunta que la barrera donde dice la barrera de la muerte es separada durante la misa citamos acá dice la aparente división marcada por la muerte se derrite y esto es espiritismo porque espiritismo enseña que tú eres inmortal ahora vamos a ver brevemente esta doctrina en Ezequiel 18 verso 20 dice el alma que pecare morirá en 1 Timoteo 1.17 dice en 1 Timoteo 1.17 dice que hay uno solo que es inmortal y es Dios en Job se nos dice que los muertos están durmiendo y no despiertan en los Salmos nos dicen que los muertos no saben nada de que ellos no alaban a Dios entonces ellos no pueden tomar parte de la celebración de acuerdo a la Biblia los muertos están durmiendo ellos están descansando en paz como este carro que está también descansando oxidado en paz ahora ¿de dónde viene esa doctrina? viene de la serpiente en el huerto del Edén porque es la serpiente que dice no moriréis la serpiente fue la que dijo seréis como Dios la serpiente dice usted por sí mismo va a conocer el bien y el mal ¿sabes que hay solo una iglesia que enseña a todos tres mentiras como doctrina? y eso es el catolicismo romano eso es lo que es esa es la oficina del catequismo la iglesia enseña que cada alma espiritual es inmortal no perece cuando se separa del cuerpo de la muerte noten noten la iglesia la iglesia la que enseña esto no la biblia ahora ¿son ellos ignorantes de la biblia? vamos a preguntarles esta es la nueva enciclopedia católica y ellos dicen que el alma en el antiguo testamento no es parte del hombre no es algo que puede hacer no es algo que puede hacer es todo el hombre y que en la biblia no hay separación entre alma y cuerpo usted muere como una unidad entonces ellos dicen que esa idea de separación del alma del cuerpo es filosofía griega en otras palabras la biblia dice que usted duerme la iglesia dice no, no, no ¿a quién le creemos? el papa león décimo en el tiempo de martín lutero condenó a esas personas que decían usted muere y martín lutero dijo que esa cita de lutero pertenecía a toda la escoria de los decretos papales ¿por qué Lutero lo llamaría de esta forma? fíjense bien martín lutero tradujo las escrituras y allí descubrió que los muertos duermen hasta el momento de la resurrección y luego son levantados esto es lo que enseña el antiguo testamento y esto fue lo que Pablo enseñó así que Lutero entendía y creía como duerme descansa el alma ahora Guillermo o William Tyndale el que tradujo la Biblia al inglés él también estudió la Biblia para poder traducirla y él también creía en este principio entonces cuando los católicos dijeron esto les dijo a ustedes los católicos ponen al muerto en el cielo y están felices con Jesús entonces explíqueme cuál es el punto de la resurrección tú enseñas cielo enseñas infierno enseñas todas estas cosas enseñas purgatorio y no hay nada de esto en la Biblia los muertos duermen dijo ahora mi pregunta es porque ahora los protestantes de hoy día no creen en lo que los reformadores creyeron ellos están creyendo lo que Roma enseña si nosotros vemos a Romanos 15 16 si nosotros vemos a Romanos 15 16 la traducción más antigua dice que cuando usted es un pastor usted es un ministro un siervo pero las nuevas traducciones lo cambian y dice que usted sea un sacerdote ahora cuál es la diferencia entre un ministro y un sacerdote un ministro es un siervo y el sacerdote es aquel que sacrifica ¿de qué somos? ¿ministros o sacerdotes? mira vamos a ver este documento este documento dice que el ministro ahora está empoderado para hacer sacrificio en otras palabras que usted ahora se hace un sacerdote y ahora lo que dice es la consecuencia el evangelio el evangelio coloca sobre quienes presiden sobre las iglesias la comisión de proclamar el evangelio perdonar pecados y administrar los sacramentos ahora somos sacerdotes y ahora podemos perdonar pecados eso es lo que cree la iglesia católica pero eso no fue donde comenzó la cosa eso vino a través de los padres de la iglesia ellos fueron los que enseñaron que el papa era el hombre más importante de la iglesia iranios por ejemplo enseñó la infalibilidad y tertuliano por ejemplo dice los sacerdotes el clero son los que tienen la posición alta pero nosotros no tenemos nada que decir y luego los ciprianos los eleva a ser sacerdotes porque ellos podían hacer sacrificio ahora lo que vemos es que el protestantismo ha capitulado y ahora está enseñando doctrina católica y ellos están de acuerdo que el obispo toma el lugar de los apóstoles yo quiero decirles que la historia se está repitiendo y ahora quiero que escuchen cuidadosamente vamos a ir de vuelta a la historia estamos leyendo en Mateo y les voy a decir la historia Jesús está al frente de Pilato y le pregunta a los judíos ¿debo soltar a este Jesús? ¿o debo soltarles a Barrabás? y ellos dicen danos a Barrabás y le dicen que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos Pilato dice mirad el rey de los judíos les voy a soltar a su rey y ellos gritaron crucifícale ellos dijeron él es un enemigo de César y de hecho ellos dijeron no hay otro rey sino César entonces ellos abandonaron a Dios como rey y escogieron a César ahora yo quiero contarles un poquito la historia de César es una historia fascinante cuando cayó Babilonia el rey de Babilonia fue destruido ese reino fue destruido pero los sacerdotes de Babilonia huyeron a un lugar llamado Pérgamo y allí ellos tenían toda la religión babilónica y el rey era el sacerdote y era Dios Pérgamo no fue conquistado por ningún imperio y en el año 133 a.C. el último rey de Pérgamo que era Atalos el tercero dio su título a Roma en una condición que el emperador de Roma también tenía que ser adorado como Dios ahora escuche cuidadosamente ningún emperador tomó ese poder hasta que usted llegue en tiempo hasta Julio César y él se hizo un rey Dios y esto es historia el 25 de diciembre del año 48 antes de Cristo él dijo yo soy la encarnación del Dios Júpiter y desde ese momento en adelante todo el mundo tenía que adorar a César como un Dios él era el pontífice máximo los otros cristianos rehusaron adorar al emperador y por tanto fueron perseguidos y asesinados ahora los judíos dijeron no tenemos otro rey sino César eso significa que ellos también lo adoraban como Dios ahora la Biblia dice que en Pérgamo es el lugar donde reina el diablo ahora la Biblia dice que en Pérgamo es el lugar donde reina el diablo yo quiero que ustedes vean esta foto este es el Papa Francisco sentado en un gran trono blanco y está teniendo a su alrededor cuatro individuos ahora la Biblia dice que el trono de Dios es un gran trono blanco con cuatro criaturas vivientes a su alrededor y hay querubines de cada lado con esta foto con los querubines a cada lado el Papa está diciendo que Él es Dios entonces yo quiero decirle a mis amigos a mis hermanos protestantes y yo quiero también decirle a mis amigos católicos que si esto es lo que tu iglesia ha aceptado y ha firmado entonces tú tienes que salir de ella pueblo mío para que no puedas ser partícipes de sus plagas no podemos servir al mismo tiempo a Dios y a los hombres vamos a Mateo 24 1 Jesús dijo que el templo iba a ser destruido y en y Jesús dice en Mateo 23 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas pero no quisiste estamos en el mismo lugar de la historia hoy día al firmar estos documentos el mundo protestante está diciendo no tenemos otro rey sino César porque hemos aceptado su doctrina y él es autoridad por lo que mi apelo es separarse a ustedes y escoja un solo rey el rey Jesucristo vamos a orar vamos a orar Padre Celestial la historia se está repitiendo así como los judíos de la antigüedad te rechazaron y escogieron a César así el mundo protestante está haciendo lo mismo oro para que tú de la sabiduría y que ellos puedan decir no tenemos otro rey sino Jesús esta es mi oración en el nombre de Jesús Amén Amén